mira para acá bebé ay que hecho no se quiere ir que tiene estoy cansada casi la otra de la mano pero bueno y lo trajimos con guantes y medio con un gorro para que no digan pero pero él se lo arranca entonces se lo arranca y estaba haciendo mucho show se sentía muy mal por eso se lo quitamos pero él se ve sanito yo estoy destruida tengo un sueño un gusto pero bueno en cuanto no pasa nada y el barrio está aquí pero se lo arranca ya no se lo pongo a darlo aquí así yo sí vine con gorro de hecho yo lo tenía ropa y tengo que ponerme esta pijama la primera que encontré saludo ay que sueño yo pensaba que no iba no la van a seguir neobolizando pero bueno qué hermoso papá qué hermoso bebé qué hermoso bebé repito 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 qué hermoso bebé qué hermoso bebé qué hermoso bebé vamos a ponerle un hombrecito ya mamá mira mamá qué hermoso bebé qué hermoso bebé miren a chelo un hombre solote un hombre y no vamos gracias a dios esta mujer tiene un sueño en otro también pero se durmió si no mejora hoy lo ingreso qué hermoso bebé ojalá que no que alguien le contaba a mí vamos a poner las amigas de nuevo con las a mi mamá mamá comience a mí churro papá mira me gusta que lo mismo volumen miren qué lindo está vestido mira la ropita ya pero ya la cesara porque si no lo van a dejar que no queremos salud hay bonito como la cual a buscar la toalla de regreña este vuelto bien incómodo y así los cabellos de mamá los cabellos